La verdad que hoy tenemos un programa con la Fundación Pérez Compán y el Conicet, donde realmente establecimos un programa que teníamos, que veníamos desarrollando en alfabetización inicial, acá para el nivel inicial, pero lo novedoso también que vamos a trabajar con los padres, como decimos nosotros, con los padres, tutores, de tal manera que esa alfabetización inicial tempranamente se dé. La doctora Rosenberg, que es reconocida en el nivel inicial, nos va a acompañar en todas las jornadas que van a llevarse a cabo, se va a hacer en forma presencial y virtual también, y la verdad que estamos muy contentos porque hay investigaciones al respecto donde nos dice que ahí es donde debemos trabajarlo. Y esto viene al plan estratégico que venimos desarrollando desde el Ministerio de Educación, así que la verdad que para nosotros, después del Día de la Infancia, llevar a cabo el programa Infancia, también presentar nuestra revista creativamente, un instrumento pedagógico para nuestros docentes, realmente nos llena de satisfacción. ¿A quién está dirigida esa revista? A todos los docentes del nivel inicial, así que la verdad que ahí promovemos nuestros pintores correntinos de cómo hacerse, cómo empezar a mirar y que nuestros alumnos empiecen a trabajar a partir de ello, pero hay propuestas pedagógicas, matemáticas, pero siempre contextualizadas. ¿Arrancó la mañana con un importante convenio también? Ese convenio específicamente nosotros lo que establecimos es que no nos vamos a quedar ahí, vamos a trabajar con las escuelas rurales, siempre en alfabetización inicial, así que la verdad que venimos trabajando, nosotros lo necesitamos a circular con otras instituciones, en esta instancia con Pérez Compán y con ICET, pero siempre abierto a otra propuesta para que realmente eso sea a favor de nuestros docentes y estudiantes. ¿Estos manuales sirven para generar lo que se denominan marcas cognitivas en los chicos y mejorar esta situación de comprensión de texto, matemáticas? Ellos van a tener, nosotros vamos a tener la entrega, la Fundación Pérez Compán va a proveer de esos libros, en la otra oportunidad con la doctora Borzón lo hacíamos a través del Ministerio de Educación y ellas lo hacen a través de la Fundación, así que estamos muy contentos, hay un libro de cuento y hay propuestas didácticas, y esas propuestas es la que trabajan ellos para que realmente lleguen a las aulas y a los padres. Grupos de WhatsApp, como decían, hay una app también que no necesita internet para poder desarrollar algunas actividades.